¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Guti! ¿Cómo estás? ¡Hola chiquitina preciosa! ¿Cómo están chicos y chicas? ¡Ay! Estoy bien nervioso chiquita Chicos, estamos en un juego que ustedes ya están viendo cómo se llama y ya lo conocen Se llama Evade Guti Chiquita, pero, pero... ¿A poco tiene las paredes transparentes y te pueden ver? Sí, Guti nos puede ver, chicos ¡No! ¡No! Así que estás listo para morir, Guti Pero aquí la ventaja es que podemos ver el... Al achichino Al achichino Ay, no me equipe nada, chicos Pero había comprado unas cositas No veo a nadie No veo a nadie, Guti No, yo tampoco Va a salir de la cabeza Surprise ¿Dónde está Guti? ¿What? ¿Dónde está, chicos? No sé ¿Dónde están todos? ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Ahí se escuchó! ¿Es invisible? ¡Ah, no! Es alguien que está dormido, Guti ¡Ah! ¡Ah! ¿Es invisible o qué? ¡Ay! ¡Es invisible, Guti! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No sabía que era invisible, chicos! ¡No, yo tampoco! ¡Me voy, me voy! ¡Vámonos, chiquitas! ¡Ay! Pero luego esos chicos para reanimarlos, pobrecitos Oye, chiquitas, nos estamos regresando, ¿eh? ¿Sabías? Yo me estoy regresando porque quiero ayudarlos ¡Ay, pero cómo! Pero no se puede, no se puede ¡Ah, ya lo reanimaron! ¡Ya lo reanimaron! ¡Me trabó! ¡Ya lo reanimaron! ¡Ya lo reanimaron! ¡No, hombre, Guti! Yo no sabía que iba a ser invisible A lo mejor se compró una perk o algo ¡Eh! Aquí ya no hay salida ¡Ah, sí! Sí, sí Chicos, somos nuevos Es que no entendemos muy bien el juego Sí, no, nada más vemos ¡Ay! ¡Una masacre, Guti! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Corre, Guti! Va a venir por nosotros, ¿eh? Va a venir por nosotros Porque somos los únicos que quedamos No, ¿a poco sí? ¿Casi? Chiquita, pero no Pero luego nos tenemos que separar, ¿no? A lo mejor vamos directo a donde está Ay, yo no sé, Guti Yo voy, ahora sí que voy Voy derecho, no me quito Voy derecho, no me quito Porque no me alcancé ¡Ah! ¿Pero cómo sabemos por dónde está? No sé, chicos Digo, no sé, Guti Tú corre, tú corre, tú corre Porque puede estar detrás de ti No te das cuenta, Guti Pero me pondrían la musiquita, chiquita ¿A poco? Sí Ay, chicos Ay, chicos Se me parece que estamos yendo ¿A dónde? ¡Eh! Estás dando vueltas en círculo Sí, estoy dando vueltas en círculo Me voy, me voy, me voy Eh, se me parece que quieres llegar ¿A dónde está ese chico que está ahí? No ¿Inmune? AFK inmune AFK inmune Ay, chicos No lo oigo, ¿eh? No Yo creo que hay que oírlo, ¿no? Sí, pero Pues tú Ay, Guti Mira, se me parece que está persiguiendo a aquel que está allá Ah, sí Entonces está lejos, está lejos Está lejos ¿Cuánto tiempo queda, Guti? Sí, 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 está lejos Ay Nos van a hacer el sándwich Ay, no Me voy, me voy, chicos ¿Estamos yendo a dónde está? ¡Ya! Yeah, yeah Go, 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 go Ay, sobrevivimos, chiquita ¿Cómo lo hicimos? No lo sé No sé, Guti Creo que sí ¿Verdad? Zambate Guti Chicos A ver, chiquita ¿Qué? A ver, a ver, a ver Pues no, que vámonos Ay, Guti ¿Es que vas a decir algo? ¡Eh! Se durmió el chico A ver, pero ¿Mantente alejado o no? A ver, es que Ay, no sé, chicos Aquí ahora sí que es así Haga todo Sí, al principio no sabemos Por dónde van a salir Y si era una perk A lo mejor ya se le acabó la perk ¿No? ¿O no? No, a lo mejor por ser este mapa A todos los ponen invisibles, Guti Ah, sí, es cierto A ver Mira, ahí está AFK Mira, ahí se quedó para Y aguantó mucho, ¿eh? Ay, Dios Lo oigo Se escucha Ah, no, hombre Es chavillo que está bailando Do, Guti Ah Ya mató a alguien ¿A quién mató? ¿Dónde? Allá Por allá Ah, no sé No sé, Guti Ah, sí, está en la esquina Allá La esquina bien lejos, chiquita Ah, ya están corriendo Pero son dos Pero son dos ¿Por qué? O sea, son dos asesinos, ¿no? ¿Cómo sabes? Pues porque ahorita Nos iban a hacer sándwich ¿Dónde? ¿A quién? Ay, ¿dónde está la persona que tumbó? Allá, hasta la otra esquina Hasta allá Hasta allá viene Allá, bien lejos Allá, mira ¿Dónde van los chicos? Allá ¿Aquí? ¿Aquí? No podemos hacer emojis No, y ya saltamos Y nos gastamos el salto Claro que sí Ya nos gastamos el salto Vamos, chicos En este juego Como que quieren que a fuerza juegues O te compres cosas Sí, pero yo ya sé Chicos, que hay que comprarse refresquitos Barreras y todo Pero Acá, acá, acá Maté a uno Acá Corre Atrás de nosotros Vámonos Corre Corre Corre, Gogo Voy, voy, voy Al otro extremo Al otro extremo Al otro extremo Allá hay gente tumbada Allá hay gente tumbada Eso quiere decir que Ahí puede estar un enemigo Ahí puede estar un enemigo Sí, ahí está Lo acabó de tumbar Acabó de tumbar Al de la esquina, chiquita Vas a ver el matadero ¿A poco? Entonces me regreso Me regreso Me regreso Me regreso No, Guti Sí, acaba de tumbar Al que ¿A dónde íbamos? Tumbó a uno Que estaba en la esquina Ay, no Tenemos que irnos al otro lado Tenemos que ir así Así Mira, ¿ves? Ay, Dios ¿Ves? Está matando todos los Donde ibas ¿A poco? Sí, ya están Mira Están muriendo todos Ya reanimaron Ay, Dios Ah, están muriendo Aquí también Sí, no, Guti No, no Corre, corre, corre Corre Corre, me voy a ir Por el otro extremo Hasta el otro extremo Yo sé que tengo que reanimar Gente, chicos Pero, mira Aquí pusieron una barrera Barrera A ver, amigos A ver A ver Aquí los levanto Aquí los levanto Aquí los levanto ¡Corre, Javi! Ah, entonces Se aparece Pero de cerquita Cuando está cerquita Sí, sí, Guti Pensé que no Corre, Guti Ah Ah, ok, ok O sea Ay, Guti Ahí viene Guti Voy, 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 voy Ay, no, hombre, chiquita Ay, mira, hay un chico tirado, ¿no? Ah, sí Oye, está muerto No sé, está tirado, está tirado, está tirado, está tirado Lo estamos reviviendo, lo estamos reviviendo ¡Ah! ¡Lo digo! ¡Lo digo! ¡Ah, me mató! ¡Ah! Y se acabó el tiempo, Guti Y me mató justo cuando se acabó ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lástima! Ahora otro, otro, otro Sobrevivió uno, Guti ¿Quién tú? No, uno que se llamaba Doll Oye, ¿dónde estás? Ahora quedé separado de ti Estoy en un extra... Acá estoy, acá atrás de ti, Guti Acá estoy Ay, te vi, te vi, te vi, te vi Chiquita Mira, chicos, vamos a jugar este mapa y otro mapa y... Ay, sí Oye, pero lo malo es que no te ponen cuánto tiempo es Sí, no Se me hace que va a salir aquí, eh ¿Tú crees? Se me hace que va a salir aquí Sí, sí, sí ¡Ay, no! ¡Son dos, Guti! Vamos a morir Double, double, double Double, double Oh, oh Yo, pero también el audio, ¿no? Con el audio lo detectamos No, pero se escucha hasta que está muy cerca Y ya es inevitable A ver, si vemos muerte Y nada que nos mata a nosotros Ves, están matando a todos allá Creo que no vamos a aguantar, chicos No, porque son dos Los van a hacer el sándwich Sí, los van a hacer el sándwich ¡Ay, lo oigo! ¡Lo oigo! ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre, chiquita! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! No sé si hay gente tirada allá ¡Oh, oh, oh! No, 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 por acá, 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 por acá ¡No, no, 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 no! Bueno Bueno, sí Como quieras, pero... Aquí es bueno traer unos buenos audífonos, Woody, porque sí, ¿no? Sí, 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 sí Es el del tiririri Ay, pero lo que sí es que conviene revivirlos, pero es muy arriesgado porque así tenemos a más personas que los puedan matar, ¿verdad? Que los puedan perseguir Sí, 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 o sea, es mejor reanimarlos Mira, ahí está Wurrlo corriendo como loco Ay, Guti. ¿Dónde? ¿Dónde fue? Va a venir para acá. Vámonos, vámonos, vámonos. Pero no sabes por dónde es. Te dije, te dije, te dije, te dije, te dije, te dije, te dije. ¡Me voy! ¡Para detrás de mí! ¡Para detrás de mí! ¡Ah, me mató! Ay, Guti, ¿cómo le hago para...? ¿Dónde estás? ¡Ay, no! Ya lo vi, ya lo vi. Viene detrás de mí, viene detrás de mí, viene detrás de mí. ¡Ah, son dos! El chándwich. Sí, 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 el chándwich. Ay, Guti. No, 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 tú ve, tú ve. No, 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 no te arriesgues, no te arriesgues. ¡Ah! Viene detrás de mí, viene detrás de mí, chicos, van a hacer chándwich, van a hacer chándwich. Ay, Dios. Ay, chiquita, me pasaste a un ladito. Ahí estás, ahí estás, todavía estás vivo todo esto. Sí, sí, pero ya me voy a morir, ya me voy a morir. ¡Ah! ¡Eran tres, Guti! ¡Eran tres! Sí. Bueno, chicos, pues ya no pudimos jugar porque no nos está cargando Roblos, ya no nos veíamos en los juegos y no sé qué está pasando, chicos. Espero que para mañana ya se arregle y pues nada más les vamos a subir la partidita que alcanzamos a jugar, ¿verdad, Guti? Sí, hay que nos digan en los comentarios si a ustedes también se les fue Roblox, les cayó Roblox o somos nosotros nada más o algo. Ya ven que Roblox está haciendo muchas actualizaciones y cambiaron el logo y todo y pues no vaya a ser que al hacer eso nos esté afectando. Pero pues ya no pudimos seguir grabando y pues Amanda les va a subir esa partidita que jugamos, ¿verdad, chicos? Así es, chicos. Esperemos que mañana todo esté bien y lo continuamos. Sí, si le quisiera que subiéramos más de Ebay, de Bade, pues nos dicen en los comentarios para volverlo a intentar cuando ya todo esté bien. Sí, chicos, si quieren que subamos más de este juego lo hacemos. Bueno, hasta mañanita, ¡los queremos! ¡Bye, bye! ¡Los queremos mucho! ¡Bye, bye! No nos ven, pero estoy bailando y salgando y saludando. ¡Bye, bye! ¡Bye, bye, bye, bye! ¡Los queremos mucho! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!